Pero falta el último ganador, por ahí falta la presea y le toca a Mauricio entregarla. Bueno pues fíjense que yo tengo el honor de contar con la amistad de muchas personas que están aquí comenzando desde mi Rafa, mi Ulce, todos, 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 mis compañeros, la gente de aquí de prensa muchos, muchos de los que están aquí presentes, pero no he tenido la oportunidad de darle un reconocimiento a alguien a quien aprecio mucho, porque además de ser excelente fotógrafo, es una persona entregada a su trabajo una persona que está abocada al 100, a lo que está haciendo y ama su trabajo y sobre todo es un gran amigo entonces a mi clínico Rogelio Chávez le quiero hacer entregar a nombre de Terón del Viajero a nombre de Cos ¿Qué pasó con ese aplauso único para Rogelio? ¡Bravo! Como dicen en la política, el último es el bueno ¿A quién lo podemos leer? ¡Claro que sí! El telón del viajero ofrece esta presea a Rogelio Chávez, reportero gráfico, de excelente desempeño ¡Ese aplauso, cargito! ¡Buenas palabras de Rogelio! Bueno, antes que nada, muchas gracias a todos los que están aquí Gracias a todos los que están aquí, gracias a todos los que están aquí Gracias a todos los que están aquí Los instalaciones, salones, tertulias, la capital de la música mexicana ¡Buenas palabras de la música! Gracias a todos los que están aquí, gracias a todos los que están aquí